hasta la capital del estado para ver este tema y otros más que han ocurrido en el ámbito de la seguridad entre ayer y hoy. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Sobre esta entrevista que dio el Procurador de Justicia, Carlos Amarri Paguirre, el día de ayer, después de mantener una reunión a puerta cerrada con un grupo de representantes de medios de comunicación, que Santa Franca no fue convocada. Pero al final, después de una plática de más de tres horas con los representantes de varios medios de los medios con presencia a nivel estatal, en el que, bueno, nos comentan, hubo una explicación sobre la situación de la seguridad en el estado, pero todo era como una plática, no eran declaraciones. Estas reuniones en corto, un poco de sensibilización para tratar de hacerles conocer por menores que no se manejan cotidianamente la información de, bueno, pues de por qué se encuentran las cosas como están, Carmen. Entiendo que se reunió ya Samarri Paguirre con corresponsales de medios nacionales, entiendo también que lo habría hecho o lo va a hacer con la cámara de la radio. Pero bueno, al final del día, de todas maneras, trasciende lo que ahí se habla, no se queda en el secreto. Y creo que luego es peor porque ocurre una especie de teléfono descompuesto, lo que ahí se dice se repite en mesas, en lugares, digo, no hay secretos entre 15 o 20 personas. Así es, y tampoco, de hecho, ayer se preguntaban también datos, cifras, nombres concretos, concretos. Y en esa parte no quiso ahondar el Procurador de Justicia, simplemente se trató de una plática queriendo concientizar sobre el manejo de la información en materia de seguridad y, pues, por llamarlo así, el pánico que pudiera generarse en el Estado por el manejo que se haga a través de los medios de comunicación en este tema. Pero ya en entrevista, lo que sí quiso comentar fue en el tema de los feminicidios en Guanajuato. Se ha manejado que van en incremento asociaciones como el Centro de las Libres, que dirige Verónica Cruz Sánchez. Señala que hay un incremento en cuanto a los feminicidios en Guanajuato. Bueno, al menos se reporta, se reporta la Asociación Civil, que son 51 muertes violentas de mujeres registradas en el primer semestre del año. Y bueno, se le preguntó a Carlos Amarripa sobre esta situación y él comenta que en muchos, así lo dijo, tal cual, en muchos de los casos, estos asesinatos de mujeres están ligados al crimen organizado, por lo que no se podría clasificar o tipificar. Todos como feminicidios. Como delito de feminicidio. Y que, bueno, él hablaba, él pedía a los medios de comunicación que hicieran un cotejo, que cotejaran las cifras del 2015 y 2016 del primer semestre para que pudieran comprobar que no hay un incremento en el número de feminicidios. Pero, pues, curiosamente, no se tienen las cifras oficiales desde el 2015 y mucho menos del 2016. Se le preguntaba incluso cuáles son, procurador, cuántos son los feminicidios que ha registrado la Procuraduría en lo que va el año y ha limitado solamente a decir que la información será dada a conocer a través del área de comunicación social y que, bueno, hasta la fecha, pues no hemos recibido estos detalles. Pero tenemos por ahí un audio de Carlos Amarripa, el Procurador de Justicia, si te parece lo escuchamos, relacionado con el tema de los feminicidios. Adelante, Carmen. No, 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 por supuesto que no hay un incremento. Eso ayer lo comentaba el licenciado magistrado Balanés, que le preocupaba el aumento en el feminicidio. A ver, nada más recordemos que los casos que hablábamos nosotros del 2015, sí, del número de feminicidios respecto a los que han, se han clasificado en este año, bueno, la cifra no mienta y ustedes tienen los datos. Y si ustedes cotejan los primeros seis meses con los seis meses del año pasado, pues ustedes, digo, ustedes son los que tienen. ¿Cuántos suman? No traigo el dato, pero con todo gusto se los pasa sucio. Bueno, Carmen, a ver, entiendo un poco cuál es la lógica de Carlos Amarripa, porque él sólo habla de los feminicidios que han sido clasificados así en el momento de presentarlos ante un juez y que, bueno, deben ser mucho menos que la cantidad total de muertes de mujeres, que es la polémica vieja que se mantiene entre organizaciones de derechos humanos y la Procuraduría de Justicia. Hay que decir que han cambiado un poco los criterios, porque antes era mínimo el número de casos que se presentaban como feminicidio, ahora sí ha abierto un poco el abanico, no dejan de ser una parte de los que se presentan. Y es a lo que se refiere, a los que se presentaron en 2015 y a los de 2016, en el control que ellos tienen, pues deben ser más o menos similares. Otra cosa son las muertes de mujeres, ¿no? Así es, Fernando. Bueno, ya desde el 2015, con estas reformas que hubo al Código Penal, ya se presentaron el número de feminicidios, porque ya estuvo la reforma al Código Penal. Entonces, se ampliaron los supuestos para poder simplificar el delito de feminicidio. Entonces, sí tendría que haber, sí se podría dar una comparativa, no por ejemplo con el 2014, que todavía no tenía esta reforma al Código Penal. Ahora ya se puede dar. Y bueno, estaremos esperando los datos que tanto ha prometido el Procurador de Justicia, Carlos Zambarripa, respecto al número de feminicidios que se registraron durante el 2015 y bueno, los que van hasta el primer semestre del 2016. Y bueno, también comentarte que ya en esta entrevista que dio a representantes de medios de comunicación, habló del caso de la ejecución del comandante de Celaya, que se registró la mañana de ayer. Prácticamente, mientras él estaba en esa encerrona con directivos de los medios de comunicación, bueno, un poco después estaba la encerrona, el homicidio ocurrió a las ocho y media de la mañana en Celaya. Pero estaba fresquecito. Así es, y bueno, él mencionaba en ese momento que sería la entrevista que se ve de verdad, más o menos como a las dos, como al mediodía, que todavía no tenía mayor información, había varias líneas de investigación que todavía no se podían revelar como parte de la estrategia que se estaba siguiendo. Pero lo que sí comentó, Arnoldo, es que desde que llegaron el refuerzo de la Secretaría de Seguridad Pública y también apoyo extraordinario por parte de la Procuraduría de Justicia del Estado a el municipio de Celaya, después de esta solicitud expresa que hizo el gobernador Miguel Márquez Márquez, los índices delictivos en el municipio han bajado. Hablaba también que hay mayor número de detenciones y que entonces la población de Celaya podía estar tranquila porque el gobierno del Estado estaba trabajando en la seguridad por ese municipio. Hay que recordar que fue hace aproximadamente un mes cuando ofreció una rueda de prensa de manera conjunta a Carlos Amarripa, Álvaro Cabeza de Vaca y el presidente municipal de Celaya, Ramón Lemus, para anunciar este refuerzo de seguridad por parte de las autoridades estatales. Y bueno, si te parece, también vamos a escuchar las palabras de Carlos Amarripa en relación al clima de violencia que se vive en el municipio de Celaya y la disminución en los índices delictivos, según comentaba el propio procurador. Vamos a escucharlo. Pero de lo que está aconteciendo en Celaya, si nosotros vemos del inicio cuando precisamente se dio el apoyo extraordinario por instrucciones del gobernador Miguel Márquez Márquez que las fuerzas de seguridad y la policía urbana estuviera precisamente coadyuvando con el tema de seguridad pública en la ciudad de Celaya, sin duda ustedes pueden ver, ustedes los que tienen la información ahí de propia mano, que la incidencia y además las detenciones que han venido en aumento muy significativo. Sí hemos detenido gente inclusive con cientos de kilos de droga y por lo que antes no se veía van dos bandas que desarticulamos de robos a tiendas y a supermercados. Llevamos otras bandas detenidas también por homicidio. Tenemos la de secuestro. Es decir, ha habido un trabajo muy importante en resultados. Por supuesto que tenemos que seguir atendiendo y seguiremos ahí como la instrucción que señala el señor gobernador hasta que devolvamos la paz y la tranquilidad. Bueno, la estrategia un poco de comunicación del procurador es mencionar casos, pero nunca dar datos concretos. Luego no se sabe mucho de lo que está pasando. Yo no sé si en la reunión, esta reunión con los privilegiados que estuvieron ayer ahí, se dieron cifras concretas, solamente se manejaron percepciones también. Parece que se quiere compartir la percepción de inseguridad también solamente con percepciones, no con datos concretos. La percepción que tienen los funcionarios públicos contra la que tienen los ciudadanos. Y ahí estamos atorados todos, Carmen. Así es, Arnoldo. Tengo entendido que no nos cedieron datos, efectos. Entonces, incluso era una de las solicitudes que hacía uno de los representantes de los medios de comunicación. Era números, datos, nombres, para poder ver bien dónde estamos situados. Y él hablaba solamente de la percepción ciudadana y del papel que desempeñaría los medios de comunicación para poder disminuir esa percepción ciudadana de inseguridad que se tiene en el Estado. Muy bien. Bueno, pues ayer yo sostenía una polémica en Twitter, por cierto, con el Procurador. No una polémica, un diálogo, digamos, porque nunca polemizamos abiertamente. O quizás sí, con el Procurador Carlos Amarripa. Bueno, pues yo creo que le reconozco esa apertura. No se había visto en los meses y años anteriores, cuando tanto él como Álvaro Cabeza de Vaca exponían en Twitter su versión de las cosas sin dar posibilidad de una interlocución. Ayer Carlos Amarripa objetaba un tuit donde yo decía que había una contradicción entre desconocer la existencia del crimen organizado en Guanajuato durante mucho tiempo y luego atribuirle a este crimen organizado las muertes de mujeres. Me decía que él no había dicho eso. Bueno, no lo dijo, desde luego, era mi percepción y era mi opinión. Pero luego me dijo que había datos concretos de varios de estos muertes de mujeres que sí estaban vinculados al crimen organizado. Le planteé, bueno, habría que conocer caso por caso, porque solamente se habló de uno en Pénjamo, si mal no recuerdo. Y no se vale que por un caso se trate de mandar la señal o ensuciar un poco la información de que las mujeres están muriendo porque están adscribiéndose al crimen organizado. Si de 51 ocurre que son cuatro o cinco, habrá que muy bien delimitar esa cuestión. Porque lo otro es tratar de minimizar el fenómeno de la violencia de género, que también es muy importante tenerlo ubicado y tener una idea clara de cómo se está produciendo para poderlo combatir en las políticas públicas. Exactamente, Arnoldo. Y bueno, pues estamos en espera de que se nos confirme precisamente este encuentro con el Procurador de Justicia, Carlos Amarripa, para que nos pueda proporcionar los datos exactos sobre los feminicidios, las muertes de mujeres que han sido producto de nexos con el crimen organizado, porque como bien comentas, ayer solamente hablaba del caso de Pénjamo. Y bueno, vamos a estar pendientes, esperando una respuesta del Procurador Carlos Amarripa Aguirre en este sentido, y comentarte que, por ejemplo, Guanajuato Capital ya suma dos feminicidios en lo que va del año. El primero fue de Gabriela Andrade Ríos, y el segundo, el de Alejandra Varela, que fue la chava que su cuerpo fue encontrado en la zona de Mellado, y que precisamente en este momento se está desarrollando la audiencia, donde ya se presenta al presunto responsable del feminicidio. Ahí está mi compañero Alfonso Ochoa, seguramente más adelante tendremos la información completa sobre lo que sucedió en esta audiencia. Pero son dos feminicidios en Guanajuato Capital. Gracias, Carmen. Pues estamos en contacto. También dejar en claro, nada más antes de despedirte, que me parece un poco errónea esta política de convertirnos a quienes dirigimos un medio de comunicación, escribimos en él, participamos en él, en una especie de ciudadanos de primera, que tenemos derecho a recibir información privilegiada que no se otorga al resto de la población. En todo caso, los medios somos eso, somos una vía para hacer llegar la información que logramos recabar y comprobar, las versiones que mantiene la autoridad, también las que logramos investigar por nuestra cuenta, hacia la población. Nuestra razón de ser es ser medios de comunicación, hacia quienes nos leen e interactúan con nosotros, ahora con mayor facilidad, gracias a la tecnología. No recibir información privilegiada para después quedarnos con ella y callarnos, que es lo que parece que se quiere hacer en estos casos. Carmen, gracias, como siempre. Gracias, Fernando. Hasta luego.